¡Felicidades! 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 O cualquier postura de carácter ideológico. Creo que en primer lugar la reunión es importante para el país. Para sellar una voluntad colectiva de paz. Es lo primero. La paz. Por encima de todo. El único que faltó fue el gobernador de Miranda y excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, quien se convirtió en el gran ausente de esta cita. La primera agenda propia como gobernador, como líder de la oposición, como miembro de la mesa de la Unión Democrática. Y él tuvo una posición muy dura con respecto a esta reunión, con respecto al respeto de la Constitución. Y creo que, bueno, responde a los intereses de los mirandinos y los intereses de los ciudadanos. Cuando ni siquiera hubo una convocatoria formal o protocolar a los alcaldes recién electos o a los gobernadores en ejercicio, cuando se hizo únicamente por televisión esta convocatoria y ni siquiera hubo una agenda de discusión, ni siquiera se dijo de que iba a la reunión. Simplemente una convocatoria, además, una para los chavistas y una para los opositores, como si fuera una parja y político. Tanto los dirigentes de la oposición que participaron en esta cita, como analistas internacionales, felicitaron esta iniciativa que va a permitir dar pasos más concretos en la construcción de Venezuela.